Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Joaquín Fermé y Let's Play. Bueno, habíamos dejado aquí el primer capítulo, después del sustaco que nos dio aquí la señorita Rottenmeier. Y vamos a ver qué nos depara el capítulo 2 que hay después de esta puerta. Bueno, vamos a ver qué nos depara otra vez en este nuevo pasillo. Ya te digo que después de aquel sustaco en el anterior pasillo... ¡Mírala, mírala, mírala! Aquí está, aquí está detrás de nosotros. Nos está comiendo la oreja la cabrona, aquí está detrás de nosotros. Está justo detrás de nosotros. Está la puerta abierta. Tengo los pelos como escárquez con ella. Y acabamos de entrar en esta sala. Bueno, una foto que está marcada aquí. No se puede entrar. Cerrado. Arriba de nada. Sólo aquí está esta foto marcada. Pero no sé. Y está aquí la pava comiéndome la oreja. No hay nada que hacer ahí, ¿no? Mi voz puedes oírla. Mis letras puedes leerlas. Yo siempre esperaré a que vengas a mi lado. Es que no hay nada que hacer aquí, tío. Tiene que ver algo aquí con esto porque está iluminado. Están las bicharracas aquí al lado. Qué susto, joder, coño. La virgen, la puta foto. Se nos ha abierto la puerta. A mí, cago, y los pelos de punta como escarpia. Puta foto, me cago en la madre que la parió. Joder, tan tranquilo, mirando la foto y de repente salió algo de la foto, macho. Es como si hubiera tenido un disparo ahí en el ojo. Joder, colega. Esto se avisa a hostillas. Se ha abierto la puerta ahí. La virgen. Hay unas letras ahí arriba. El monster inside of me. No tengo ni puta idea. Bueno, ya está el crío ahí otra vez, macho. Por Dios. Ese es el feto, tío. Todo sigue igual. Cojones. Cojones. Está la puerta cerrada, tío. Pero ahora no viene de la puerta. Viene de pa' ahí. Alala, 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 alala. Hay unos escalofríos en el cuerpo, colega. Qué mal rollo tengo, tío. Es que ahora no viene de la puerta, eh. Viene de ahí. Me cago en la puta. Qué ha pasado. Bueno, bueno, bueno. Hostia, qué ruido, tío. Tengo los perros como escalpias. Hasta aquí la hija de puta, traigo. Cabrona. Qué escalofríos tengo en el cuerpo, colega. Es que se ha roto la ventana, tío. Se ha caído la ventana al suelo, macho. La pava la tengo aquí detrás, eh. Comiéndome la oreja otra vez, perra esta. Joder. Vámonos. Joder, esto es increíble. Qué angustia, macho. Todas curas, tío. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo produce este pasillo, macho. Ahí hay algo, macho. Ahí hay algo que está para ahí. No me atrevo ni a ir, macho. Esto es acujón. Venga, con un par, hostia. Es que no se diga. Vamos. Bueno, me cago en la pena negra. Tengo los pelos erizados mucho. Bueno, encima la musiquita. Está cayendo líquido ahí. Bueno, 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 bueno. Esta puerta está cerrada. Mira, 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 mira. Estoy viendo que voy a pasar por debajo Y va a pasar algo gordo Me voy a dar un pato Madre de que parió Estoy acojonado Pero acojonado, acojonado ¿Qué es esto, tío? Es una nevera, macho O una lavadora ¿Qué es? Una lavadora Es una lavadora, tío Qué asco, qué mal rollo, macho Mira, 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 mira la sangre Que está cayendo sangre de ahí, tío Qué mal rollo, tío Esto produce un mal rollo Que te cagas Vámonos de aquí Está la puerta abierta Bueno, cada vez se va poniendo Más tenue, macho Cada vez hay menos luz Hala, qué fuerte, colega Cada vez hay menos luz, eh Al loro Que las vamos a pasar Vamos, putios, putis, putis, putis ¿Qué pasa, tronco? Hay un crío ahí llorando, tío Pero me da que es el feto, eh Me cago en la puta Es que se ha abierto la puerta, tío Estoy acojonado, eh Acojonado Ya te digo que tengo los pelos Todo el rato erizados, macho Es increíble La sensación que produce este juego De escalofrío total, eh Aquí no hay nada ¿Qué es eso? Es que no se ve bien lo que es Es el feto Sigue ahí la cosa en el aire, macho Joder, colega, qué mal rollo Estoy sudando, eh Estoy viendo que nos va a pegar un sustaco aquí De la hostia, eh Me lo estoy viendo, eh Sigue todo igual Sigue ahí igual La puerta está abierta Esto sigue abierto Joder, ¿qué cojones hay ahí arriba, macho? Está aquí la fulana otra vez, macho ¿Qué pasa, tío? Es una nevera, eh Es una nevera, tío Está dentro de una nevera, macho No sé cuántas veces hemos pasado por ahí No ha pasado nada Pero la musiquita esta Me pone de los nervios, eh La musiquita me pone de los nervios Me cao Yo sé que en una de estas se va a caer eso Y va a pasar algo Hay sangre que te cagas, eh Y sí que suma, tío Pero qué hay que hacer, tío Y es que no han pasado las tres veces Y no pasa nada, tío Joder, qué mal rollo, tío Es que no se puede bajar eso, tío No se puede bajar eso, macho No sé, tío No sé, tío Yo creo que hemos pasado por aquí ya Calla, hostia Qué susto, la vieja Qué gritos Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios A ver que hemos pasado por aquí ya No sé cuántas veces Por lo menos cuatro veces Y no pasa nada Yo por lo menos no veo que haya pasado nada raro Raro ni diferente Se ha callado Se ha callado Qué mal rollo que le dice esto, eh Pero es que no pasa nada Pero así En que no pase nada Sigo teniendo los pelos de punta Eso es increíble, de verdad, eh La sensación de agobio que da el juego Hala Sigue y suma más Suma y sigue Venga, vamos Otra más Es que no cambia Sigue igual, tío Sigue igual No pasa nada Diferente Todo igual La puerta abierta Y aquí estamos otra vez Esto no cambia, eh Sigue igual, eh Sigue igual No pasa nada, tío Perdona, ahí se hay un monstruo dentro de mí Ah, mira lo que dice ahí Sigue igual, ok, joder No pasa nada, tío Sigue igual, no pasa nada ¿Dónde coño vienen esas voces, tío? De ahí arriba, parece. ¿Dónde coño vienen esas voces, tío? No entiendo nada, tío. 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 No entiendo nada. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. 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 es la niña, que está ahí. Me da a mí que hay que completar la foto para que salgamos de aquí. Y creo que quedan dos trozos. Yo no creo que está ahí debajo de la hoja. Vamos a ver aquí donde las bebidas. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Es que no sé, tronco. Es que estamos entrando en un bucle, colega, que no... Aquí hay algo quemado. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Pero faltan ahí un par de trozos de la foto, has visto que por el pasillo tiene que haber más trozos de la foto. Es que me da miedo, hasta que no encontremos la foto no va a pasar algo aquí, porque ya veis que hemos pasado, pasado, pasado y aquí no ha ocurrido nunca nada. Por lo tanto yo creo que tendremos que encontrar toda la foto en la mía. Pues no sé, ya he mirado en todo el pasillo, tío. ¡Qué susto de la cabrona! ¡Qué susto de la cabrona! ¡Qué susto de la cabrona! No sé... Hemos encontrado varios trozos, ¿vale? Pero aún quedan más, eh. Quedan dos trozos de foto. Hay que encontrarlas, como sea, tío. Es que aquí ya no hay nada más. Es que aquí no hay nada más, tío. Deja de puta. ¡Qué cabrona! ¿Qué quieres, putona? Los perros como escarpias Estaba aquí la tía, tío Hostia, qué fuerte, macho Vámonos, vámonos, que me ha puesto los perros de punta Es que sigue faltando Hostia, se ha apagado el reloj, colega Se ha apagado el reloj Hostia, qué fuerte Se ha apagado el reloj, macho Se ha apagado el reloj y ya está la tía Eh, se ha vuelto a encender, tío Y está la pava aquí ya Otra vez tocándome el oído, tío Joder, macho Los perros como escarpias ¿Qué quieres? ¿Desaparece? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Eh? Es que no hay nada, tronco Hostia, cómo se me ponen los pelos, macho Estoy sudando, colega Sudando Se apagó el reloj Se quedan dos trozos, tío Yo creo que es lisa esa Joder, macho Sí, caray, qué igual a pava Estas se me ponen los pelos de punta Es que ya sé que me repito la hostia Pero esto es cierto, tío Es... Joder, las tengo como Como si fueran agujas ahora No te acerques, puñetera Puñetera ¿Para qué te acercas, cabrona? No sé, sigues escapándome más cosas, tío Es que no encuentro más resto de las fotos, tío Es que aquí no hay nada Es que no hay No sé, tío No tengo ni puta idea Donde pueden estar los otros trozos de la foto Porque aquí no están Yo creo que los otros trozos están quemados Que son estos Joder, colega Joder, con la pava esta De verdad Me está poniendo nervios Joder, colega Qué angustia, macho Qué escalofríos tengo por el cuervo, colega Es que no encuentro nada Tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casada! ¡Cabrona! No sé, tío. Me estoy volviendo... Ya no sé qué hacer aquí, tío. No sé qué hacer aquí, tronito. No sé qué hacer, tío. No sé, tío. Puede que haya aquí abajo las escaleras, porque ya ahí dentro ya no hay nada, ¿no? Aquí hay manos en las paredes. Mira, ahí hay algo. ¡Joder, coño! Escalofríos. No te voy a quedar un trozo, macho. No me quedan dos trozos todavía. No me quedan dos trozos todavía. No me quedan dos trozos, macho. No me quedan dos trozos todavía, joder. No me quedan dos trozos. ¿Dónde están esos dos trozos? No llores, no me quedan dos trozos. No llores, no me quedan dos trozos. ¡Mira la cabrona! Está aquí fuera. ¿Qué haces ahí fuera? Joder, los pinos como escarpianos Cabrón y mala noche Y esto Nada, ahí no hay nada, tío Vamos, hombre, ¿dónde está el otro trozo? El otro trozo ¿Dónde está el otro trozo? Pesada la tía esta Es pesada Es que aquí tampoco hay nada, much En la bañera tampoco No hay nada de nada, tío ¿Dónde está? No hay nada, muchachos Otros trozos que quedan No hay nada, muchachos No hay nada, muchachos No, 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 no. Joder, ¿dónde están los otros dos trozos? Hostias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ha sonado ahí como si hubiera abierto una puerta. Si hubiera abierto una puerta, ha sonado ahí. No, 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 no. Bueno, 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 ¿qué es esto? Por Dios. Es la radio. Puerta cerrada. Puerta cerrada. ¿Qué es esto, por Dios? Tengo un mal rollo de la hostia. Tengo un mal rollo de la hostia. No pasa nada. Me cago en la puta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nen? Bueno, 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 bueno. Estoy viendo que aquí nos va a pegar una hostia. que nos va a dejar en el sitio. Miren, el cuadro se mueve, tío. ¡Uf! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 lo que habrá aquí, macho. Todos los cuadros han cobrado vida, tío. ¡Qué mareo, por Dios! Mira, cero, cero, son las doce. Atención, que ha cambiado el minuto. Son las doce de la noche, señores. ¡Aleluya! El reloj funciona. ¿Qué es eso? ¿Son ojos? Son ojos, tío. ¡Hostias! Son ojos, colega, ¿qué? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Se han vuelto majadas, tío. ¿Qué es esto? ¡Bua! No se ve nada, tío. Las fotos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué fumata blanca es esta? Ahora, ¿cómo corre, macho? ¡Hala! Pasada, ¿cómo corre? ¿Qué ha pasado, bro? ¿Ahora quién somos, tío? ¡Hala! ¡Qué fuerte! Y ahora, que hay ahí, es como si fuera un espejo. Y solo está aquí el cuarto de baño, tío. Ya no está el... Ya no está el feto, ¿eh? ¿Y ahora qué, tío? Ahora hay otra puerta, aquí. Joder, qué paranoia, colega. Madre mía, tío. Qué escalofríos tengo en el cuerpo, colega. ¿Qué es esto, por Dios? Otro cuarto baño. Y ahora no hay agua. Bueno. Joder, colega, que para, ¿no? Ya, macho. No hay ni foto. No está la foto, ni nada. No tengo los pelos, colega. Qué angustia, qué mal rollo da esto, ¿eh? Ahora está del revés, tío. Sigue sin haber nada. Joder, qué mal rollo, colega. Qué mal rollo da, macho. Esto es una paranoia, colega. Cero, cero. Que si estoy en el mismo sitio, tío. Hemos vuelto a empezar. Hemos dado la vuelta a la manzana, tío. Joder, colega. Vaya paranoia, macho. Evo. He desaparecido, tío. Ya no me veo en el espejo. Ya no me veo en el espejo, tío. ¿Qué ha pasado? Bueno, señores. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? El tercer capítulo. Este es el segundo, ¿vale? Vamos a acabar aquí el segundo capítulo. El tercero empezará desde este sitio, que me está volviendo loco. Esto parece ser un bucle. Otra vez vueltas y más vueltas. Ahora ya hemos dado una vuelta completa. No sé cómo acabará el tema. Pero ya tengo una paranoia encima, así que voy a parar, ¿vale? Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y continuaremos con el capítulo tercero en breves días, ¿ok? Venga, un abrazo. Suscríbanse. Chao.